¡Me-me-igo! ¡Aprobado! ¡Me-me! ¡Aprobado! ¡Me-me-igo! Mírate, que antes eras nuestro orgullo. Vete ahora y nunca regreses. ¡Me-me-igo! Mmm, no lo sé. ¡Me-me-igo! ¡No! ¡Ahora es ilegal usar tu meme! ¡Me-me! ¿Ah? ¡Me-me-igo! ¡Me-me-igo! ¡Ahora destruye el sello! ¿Es-man? Creo que habrá un pequeño cambio de clanes. Con este sello puedo gobernar malos y memes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aprobado! ¡No! Siguiente. No hay tiempo para leer memes. ¡Aprobado! Siguiente. ¡Mí-me! ¡Mí-me-mí-mí! ¡Ni-me-mí-mí! ¡Ni-me-mí-mí-mí! ¡Ni-me-mí-mí-mí-mí-mí! ¡Ni-me-mí-mí-mí-mí! Oh no Aprobado Excelente argumento, aprobado Me Aprobado Excelente, me Aprobado